Bueno, y como acabamos de mencionar, Pedro Cateriano ha jurado como nuevo Premier de la República en reemplazo de Vicente Ceballos. Vamos a conocer más detalles sobre la trayectoria de quien ahora encabeza todo este nuevo proceso de la reactivación económica y del futuro. Ciudadano, Pedro, Álvaro, Cateriano, Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Repite Pelato Fajanos del Cintillo como presidente del Consejo de Ministros. Durante su paso por la política, el nombre de Pedro Cateriano estuvo ligado a los mandatos de Ullantumala y Alejandro Toledo. Esta vez regresa como Premier, acompañando al presidente Martín Vizcarra. Cateriano, abogado de profesión, acérrimo, contestatario y confrontacional con sus rivales. En el 2012 fue nombrado agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Chavín de Huántar, donde defendió la versión del gobierno en las ejecuciones extraoficiales. Llegó a la política como diputado por Lima de la mano del entonces Movimiento Libertad, de Mario Vargas Llosa, integrando el Congreso entre 1990 y 1992, antes de ser disuelto. Durante ese tiempo, integró las comisiones consultivas del Ministerio de Justicia y de Reforma Constitucional y fue viceministro de Justicia entre el 2001 y 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En julio del 2012, con Ollanta Humala, formó parte del tercer gabinete al juramentar como ministro de Defensa. Fue un año después cuando reveló que tenía a la entonces primera dama Nadine Heredia, como la persona que le daba luz verde a las adquisiciones en el sector. Tres años después, en el 2015, asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Hasta hace unos días, Pedro Cateriano integraba el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, al que renunció tras la polémica decisión del dictamen que modifica la inmunidad y el antejuicio político a altos funcionarios, que fue cuestionado hasta por el propio presidente Martín Vizcarra.